El siguiente paso de Franco Santoro será reemplazarme ¿De dónde sacaste eso, Bárbara? Gonzalo, si yo hubiera dicho lo que Franco Santoro comentó en la junta ¿Tú crees que Aníbal se habría mantenido así tan tranquilo como estuvo con él? Bueno, Aníbal tenía que ser diplomático, ¿no? Pero de ahí a decir que vas a ser reemplazada Lo pueden hacer, vida Yo soy miembro de la junta directiva porque tú lo decidiste Y si tus hijos no me sacan es por respeto a ti Pero solo basta que revisen el acta constitutiva del actos Para que se den cuenta de que yo no tengo ningún derecho Porque ni una sola acción de la empresa está a mi nombre Tú lo sabes, vida Sabes muy bien que me casé contigo por amor No por interés Floricita No, no, no Perdóname, Floricita No, no, perdón Esto es horrible, ¿verdad? Está mi papá aquí en su oficina Sí, sí, sí está Perdóname Gracias Gracias A mis hijos ya se los dije Tú eres la persona más importante en mi vida Es muy cierto que Fernanda es la niña de mis ojos Sí, pero ni siquiera ella le permitiría hacer o decir algo en contra tuya Lo siento mucho por ellos, Bárbara Pero si tengo que renunciar a mis hijos para protegerte La decisión es mi lara Por supuesto que no Lo siento Usted no puede ir a esa dirección a buscar a Artemio Bravo Entonces, ¿tú crees que debo ignorar el hecho de que hay una persona dispuesta a matarme? No, padre Todo lo contrario Por las conclusiones a las que hemos llegado Artemio Bravo es un tipo sumamente peligroso Y por supuesto que no voy a exponerlo a usted Él quiso matarlo y también anda detrás de mí Padrecito, por favor Hágale caso a don Santorito Él tiene razón Mire, yo por trabajar para él Por poquito y no la cuento Eso no va a volver a suceder, Gardena Ya contraté personal de seguridad para protegerte Ay, qué detalle tan chulísimo La situación es muy delicada y por nada voy a arriesgarte Partner Yo creo que sería un error que tú te presentaras ante ese hombre diciendo que eres Franco Santoro Porque entonces va a decir cómo está la cosa y cuáles son los nexos con el padre, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón Él no puede saber quién soy Al menos por ahora Algo se me va a ocurrir Llama, Franco, llama, por favor Llama Fer Fer, no me importa si estás ocupada Vas a tenerme que oír porque te vengo a contar algo y necesito tu piso Sí, claro ¿Y qué tal te fue anoche en la cena con tu novio, Erika? Ay, pues de eso vengo a contarte algo que... Fer, todo este tiempo te he estado engañando ¿Cómo que me has estado engañando? ¿De qué? Pues es que Franco Santoro y yo realmente no somos novios ¿Hablas en serio? Es que, bueno, yo le pedí como un favor que simularamos un noviazgo para vengarme de lo que me hizo tu hermano Camilo Y pues al principio no te dije la verdad porque así va a ser más fácil representar la farsa Claro, claro, claro Bueno, más bien me dejaste sin palabras ¿Qué cosa? Me imagino y... Y comprende, yo estaba muy... Muy dolida y... Y esa agresión de Camilo me dejó muy lastimada Y pues con esa mentira solo... Yo solo trataba de rescatar mi dignidad Te entiendo Pero mira, afortunadamente Franco que es tan divino se prestó ese juego Y bueno, en fin Ya lo sabes Ya lo sabes Pero... Pero adivina para qué me invitó a cenar esta noche No, pues ahora si no tengo la más remota idea ¿Para qué? Adivina No sé Ah, ya, mira Para pedirme que en la fiesta que va a dar para celebrar la unión de Lactos y Power Meal Ajá Yo... Ajá Le permita presentarme ante todos como su prometida Hijo, permíteme acompañarte No, no, padre Voy solo a ganarte mi bravo Eduardo Yo no estoy tan seguro de que eso sea lo mejor Quédese tranquilo Le aseguro que nada malo me va a pasar Eso no lo puedes asegurar, hijo Bueno Le prometo que me voy a cuidar Y voy a tratar de negociar para que nos deje en paz ya a ese tipo Artenio Bravo Pero eso sí Va a tener que decirme por qué se ha ensañado con nosotros Que Dios te bendiga Franco Santoro Yo no puedo creer que Franco Santoro te haya pedido eso, claro que no Pues para que te des cuenta, Fer Los hombres no son tan adultos como aparentan Erika ¿Estás segura? Ajá ¿Y no será que tal vez en realidad lo que él quiere es que tú seas su prometida? Ay Fer, yo que más quisiera, pero Franco me dijo claramente que quiere montar un teatrito conmigo ¿Cómo para qué? Pues es muy simple, le quiere dar celos a otra mujer ¿Tú la conoces? Ay Fernanda, claro que no Si la conociera yo no me prestaba un juego así ¿Y será que Franco Santoro está enamorado de esa mujer? Pues mira, él tiene dudas, pero yo creo que sí Entonces seguramente ella va a estar en la fiesta Ay, pues por supuesto que sí Y ahí es la parte del plan donde tú entras Ay, Erika, qué plan Mira, es que yo no pierdo la esperanza de que el juego que hice con Franco pues se vuelva realidad Ah, claro Y para eso tú me tienes que ayudar ¿Cómo? Erika, ¿cómo? Pues mira, ahora que trabajan juntos Tú tienes que descubrir quién es mi rival secreta Mare ¿Lo entendiste? Por ningún motivo le puedes decir a Fernanda que me estoy quedando aquí, en el departamento de Vladimir ¿Lo entendiste o no lo entendiste? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Ya te dije que sí ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir, bebé? Pero Fernandita, ¿qué te dijo? ¿Te va a ayudar? ¿Va a retirar la demanda para que la policía deje de molestarte? Eso que te estés escondiendo como un malandrín es indigno de un gallardo, hijo Por el momento no puedo presionarla Pero ya le expliqué que la única culpable del desfalco es Bárbara Greco Lo sabía, lo sabía En mala hora esa mujer se cruzó en tu camino Madre, madre, madre No lo niegues Bárbara Elizalde ha sido tu perdición A ver ¿Vienes a darme apoyo o a regañarme? Porque si vas a empezar con tu certa de reproches Lárgate Lárgate Estás muy sensible, hijo ¿Y qué, qué? ¿Qué crees tú? ¿Que es muy fácil estar encerrando a esta maldita ratonera? Mientras allá afuera la vida siga jubilosa, alegre ¿Qué te pasa? Y menos mal que tú estás fuera de circulación Porque estoy segura de que serías la mujer En la que Franco Santoro se fijaría ¿En qué cosas se te ocurren, Érica? Qué bárbara Es la verdad Si Franco no ha puesto sus ojos en 10 es porque estás casada Bueno, o... Semi-casada Ya, Érica Hombre, deja de decir tanta tontería Qué bárbara Bueno, Fernanda, ya te puse al día Prométeme Que vas a tratar de averiguar quién es mi rival de amores Mira, lo voy a intentar Nada más que yo no sé si lo consiga Porque como mi relación con Franco Solo se limita a, pues, asuntos profesionales, ya sabes Ay, ya, ándale ¿Qué te cuesta? Pregúntale, pregúntale Así como que no queriendo la cosa Érica Ándale, ándale Ándale Ya, sí, está bien, te lo prometo, ya Sabía Sabía que no me ibas a fallar Espero que me tengas noticias pronto, ¿eh? Álvaro Bye Bye Pausa Pregúntale, 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 pregúntale Ay, Franco, ¿por qué no me contestas? Señorita, buenos días. Tardes, ¿ya? Buenas tardes. La oficina del señor Artemio Bravo. Piso 38, ¿se registra, por favor? Gracias. ¿Se puede, hija? Claro, papito, pasa. ¿Me dijo Florecita que me estabas buscando? Sí, pero me dijo que no quería interrumpirte. ¿Por qué no me avisaste? Solamente estaba tomando un café con Bárbara. Bueno, porque no, no era nada urgente. Hay algo importante que quieres hablar conmigo, ¿verdad? Sí. Pero no, tampoco me hagas caso, era una tontería. Me interesa saber cuál es esa tontería. Ok. Papá, estoy muy preocupada. Digo, ya va a ser una semana de que Damián desapareció y luego Aníbal le dio a Vladimir al nuevo asesor financiero a su oficina y... ¿Has hablado con el comandante Lozoya? ¿Saben algo? ¿Hay alguna noticia? Me informó que no hay registros de que Damián haya salido del país. Ah. Nada más. Cariño, entiendo perfectamente tu angustia. Es lógico tu malestar. Pero quiero decirte que es admirable la interesa que has tenido para sortear esta situación tan desagradable. Como empresa, debemos dar por finalizado nuestro contrato con Damián. Sin embargo, como familia, lo vamos a seguir buscando. ¿Estás de acuerdo que se continúe la búsqueda? Sí, 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 por favor, sí. Lo siento mucho, hija. Pero... Tampoco es tu culpa. Y pues yo tengo que afrontar mi realidad y no sabes cómo lamento que Damián nos haya defraudado a todos. Cariño, tú no debes responsabilizarte de los errores de tu marido. Él abusó de nuestra confianza y tiene que responder. Papito, es que... yo quiero conservar la esperanza de que iba a aparecer y va a demostrar su inocencia. ¿Te sientes un poco mejor? ¿Seguro que era todo lo que me querías decir? Sí, Papito, sí. Bueno, Karen, yo voy a mi oficina. ¿No te voy a avisarme? No, 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 no. ¿De acuerdo? Sí, seguro. No, 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 no. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Artemio Bravo? ¿Tiene cita? Bueno, en realidad la cita la tenía un amigo y yo vengo en su representación. La cita era a las 12 y son precisamente las 12. Ay, es que como verá, estamos en plena mudanza. ¿Y la oficina del señor Bravo? Era allá. ¿Y se encuentra allí? Desafortunadamente, él ya se fue para las nuevas oficinas. Si no, ¿le molesta ir para allá? No, para nada. Desde hoy el señor despacha en esta dirección. ¿Y ahí lo puedo encontrar? Así es. Muchas gracias, voy para allá. Señor, acaba de venir la persona que usted esperaba. Sí, le entregué la tarjeta que le dejó. Dijo que va para allá. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí bendita sea tu presencia Bendito Dios Nunca me había sentido así Quisiera que este momento fuera eterno Te amo Te amo Santiago Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Florecita Es que necesito una copia de todos estos documentos, por favor ¿Todos? Todos Bueno, rapidísimo ¡Prisisla! ¡Hola! Oye, ¿vienes del doctor? Sí ¿Y qué fue lo que te dijo? Niño o niña, señora Lina Fer Después hablamos Voy a ver a Aníbal ¡Claro! Por supuesto Te voy a seguir cuidando, mi Kaisel Vas a ver ¿Eh? ¡Jacinto! 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 Ya cayó Óyeme Te estoy hablando, imbécil Ah Pensé que se le había olvidado que lo estaba esperando, joven Camilo Por poquito y me arranco para hablar con el patrón Don Gonzalo Bueno Quedaste decirme a dónde está el carro de mi papá No, yo no quedé en eso, joven Lo que yo le dije Fue que cuando usted viniera Pues le iba a ir diciendo lo que necesitaba hacer ¿Y qué se supone que tengo que hacer? A ver Por lo pronto quedarse tranquilito y esperar Que no ve que todavía mi persona no lo ha decidido Oye, ¿qué te pasa, indio bruto? Tú estás loco si piensas que yo voy a estar obedeciendo tus órdenes, ¿no? Pues entonces ya estuvo Porque hoy Merito se enteró el patrón Don Gonzalo ¿Dónde fue que usted y a la señora Bárbara se les perdió el coche de su señor padre? Bueno ¿Y por qué diablos metes a mi madrastra en esto, eh? Pues que usted no sabe que por estos lares uno termina enterándose de todo Lo raro es que su señor padre no sepa nada No se le hace raro Mira Jacinto Este problema es entre tú y yo ¿Me oíste? A Bárbara me la dejas afuera porque ella no tiene nada que ver con esto O sea, usted lo dice Y ya sabe, joven No espero aquí mañana Ojalá que llegue un poco más temprano Desgraciado Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometí buscarlo a cada vez Respóndeme, Franco, por favor, respóndeme El número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio Música 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 Buenas Bueno, ¿aquí es esta dirección? Sí, aquí es Gracias Música 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 Durante mucho tiempo lo has visto entre sombras Pero ahora prepárate para conocer el rostro del mal Música 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 Música